Hola naturalitos, ¿cómo están? Espero que muy, muy, muy bien y bueno les quiero compartir que me mandaron un mensajito, la verdad estoy bien emocionada porque nos, este, un naturalito nos invitó a el 19 de junio, creo que es dentro de 15 días, es este, el desfile de los locos y en San Miguel Allende y yo la verdad íbamos, anteriormente íbamos año con año pero con esto de la pandemia, etcétera, etcétera, entonces dejamos de ir y vamos a hacer todo un esfuerzo, la verdad esperemos que sí estemos ahí ese día aunque la verdad, este, no creo caminar mucho pero sí me gustaría tomar video, tomar fotos y ojalá que sí, ojalá que sí se nos pueda hacer y aunque sea un ratito y yo estoy bien emocionada, muy agradecida que la verdad se acuerden de Naturalmente Fercho porque sí me llegó a pasar que años anteriores, este, vas caminando entre todos estos artistas sus vestuarios espectaculares, sus máscaras, sus vestuarios, ay no, este, su temática del momento este, la verdad es súper, súper hermoso y súper fantástico este, cada idea que traen en el vestuario, ay no, súper, súper padrísimo la verdad y yo agradezco, ah, bueno, entonces cuando vas caminando entre todos estos artistas que para mí son artistas porque mis respetos a todos, a todos este sí me llegó a pasar que te, me paraban y que una foto me reconocían y la verdad eso es muy, muy, muy bonito este es como muy gratificante te emocionas, dices, bueno, ya llevamos en esto del canal casi 6, 7 años ya ni, ya ni me acuerdo pero es tan bonito, tan bonito que, que te reconozcan y, 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 me acuerdo una vez que uno de los, uno de los chavos que estoy en duda que sí es él, la verdad no me acuerdo este, yo pedí, porque yo siempre pido permiso oye, me puedo tomar una foto contigo y pedí permiso para tomarme una foto no me acuerdo ese día qué temática llevaban ellos y, y me dijo, oye, tú eres naturalmente Fercho y yo así, ay, qué emoción, la verdad, qué bonito y, este, y me regaló dulces y fue bonito, fue muy, 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 muy bonito y, este, y yo espero, espero, este, poder asistir y, y tomarme fotos tomarles video y compartirles todo eso es muy bonito y, bueno, eso es lo que, ahorita es lo más nuevo que tenemos en el canal que estamos, estoy subiendo muchos TikTok para que me sub, me sigan este, la verdad, eso de los TikTok a mí me, me, como que es terapia me divierto mucho y hasta me río yo sola me gusta mucho y, qué más, qué más he hecho pues, hoy domingo nos fuimos a vender como todos los domingos yo estoy, ya estoy pensando que si me voy a San Miguel Allende pues, ese domingo no venderé pero, días antes creo que le echaré muchas ganas a las ventas para poder irme y, qué más qué más les platico este en mi página de Facebook este, subí uno de los cojines que realicé porque en mis tiempos libres este, me he puesto a coser a máquina porque ya tengo mi máquina